No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Más allá de tus labios Convertido En parte En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú Tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Estoy Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Gracias.